...emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos llegan... 33 minutos que pasaron de las 10. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Fontanari, sargento perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos primero. No, por favor. Seguramente te estás preparando para ver el partido. No, ¿sabes qué? No soy futbolero y menos de... Tengo un procedimiento medio particular con respecto a lo que es el fútbol y mucho más lo que es ese nacionalismo con respecto al fútbol y bueno, pero sería para hablar otro momento. No, 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 no le doy mucha importancia a esto. Bueno, Gabriel, te estamos llamando porque lamentablemente nos deja de ser noticia situaciones en las que la gente se intoxica con monóxido de carbono en sus casas y por eso queríamos saber o que queríamos que nos cuentes primero por qué se produce la intoxicación. Bien, perfecto. No te voy a dar la parte clínica, de nuevo, porque no me corresponde. Sería bueno por ahí hablar con un médico o alguien que pueda explicar bien la parte clínica, pero sí cuáles son las consecuencias a las cuales llega eso. Nosotros en Varadero, por suerte, no hemos tenido ese tipo de incidentes, o sea, de fallecimientos sin intoxicación con monóxido en incendios que hemos tenido acá, pero el origen de esto es por una mala combustión de los artefactos que calefaccionan nuestra casa o hay muchas veces por una mala elección a la hora de instalar un calefactor en una casa que es importante que tenga salida al exterior, ¿no? Esto se produce por una mala combustión, o sea, lo que tiene que estar quemando el gas que se tiene que estar quemando tiene que ser la llama de color azul, cuando es la llama media color amarilla tirando colores naranjas, ahí quiere decir que está quemando mal. Y lo peligroso de monóxido de carbón es que no tiene olor, no se percibe y se siente como una sognolencia o dolor de cabeza, que generalmente se atribuye en algunos casos que se ha sido relevado, que no ha llegado a muerte, pero es intoxicación por monóxido, que la gente manifestó esto, o vómitos, pero generalmente se lo atribuye a alguna descompostura o a cualquier otra cosa, y en realidad se están intoxicando con monóxido de carbón. Generalmente las muertes suceden cuando la gente está durmiendo, que tienen la casa cerrada, y también es por una cuestión de las casas más modernas ya traen o está dentro de los planos las rejillas de refrigeración que están en la parte de arriba y en la parte de abajo, por abajo ingresa aire fresco y por arriba elimina todo lo que es el monóxido. Es importante que estas rejillas, muchas veces, y lo hemos encontrado en algún incendio cuando hemos ido, las rejillas tapadas, con papel, le ponen bollos de papel de diario o algo para que no entre aire frío. En realidad ese viento fresco lo que está haciendo es renovando el aire y por arriba sale el aire con monóxido. Entonces no tapar esas rejillas y al momento de decidir la instalación de un calefactor para calefaccionar generalmente piezas, piezas o un ambiente, un pasillo, hacerlo con tiro balanceado y no con calefactores que no tengan salida al exterior. Los que son de tipo catalítico generan mucho monóxido de carbono al ser más encerrados. Así que básicamente sería eso, una correcta elección del elemento con el cual vamos a calefaccionar la casa, verificar el estado de las rejillas de ventilación y el color de la llama. Claro, y otra de las sugerencias es que lo instale alguien que tenga matrícula, que esté matriculado en ese trabajo. No, desde luego, sí, sí, la parte de la interacción tiene que ser un gasista matriculado y tomar conciencia de lo que está... Hasta un bracero, guarda que está un bracero... Hoy por ver nosotros y con las realidades que tenemos con respecto a los valores de gas y demás, hemos optado por calefacción alternativa, y esa calefacción alternativa puede ser salamandras o estufas a kerosene u otro tipo de calefacción que la verdad que son peligrosas. Claro. Bueno, además de esto de que es una buena ayuda para el oyente, para la persona que no ha encontrado la manera o ha estado con estos síntomas, ahora puede llegar a saber qué es lo que le produce estos síntomas. Saliendo de esto, quería preguntarte acerca del móvil que llegó al cuartel de bomberos. Sí, sí, bueno, el día martes llegó el autobomba nuevo, el último de esta tanda de compras que hicimos en el exterior, es un camión de 6 mililitros de agua que vino de la República de China, cero kilómetros, un camión Isuzu, la verdad que la llegada de este camión es la segunda vez que incorporamos un cero kilómetro en la historia de bomberos, el primer cero kilómetro fue el móvil 1, que es el Ford 57 que tenemos, y este, bueno, después de una gestión importante se pudo llegar a concretar esa compra. Este va a reemplazar el móvil 20 de salidos urbanas, o sea que cuando haya un incendio de casa o algo en zona urbana va a desplazar esta unidad. Como te decía, era cero kilómetro y las prestaciones que tiene, tiene un lugar muy amplio para colocar material, los bomberos pueden ir concentrando en seguridad, o sea, tiene todas las medidas de seguridad que se está requiriendo a nivel internacional. Hoy por hoy, por ejemplo, en Estados Unidos renovaron prácticamente el 90% de los autobombas, porque ya todas las autobombas tienen que traer airbags, no solamente frontales sino laterales. Nosotros todavía estamos un poco lejos de llegar, lamentablemente, pero dentro de las medidas de seguridad que tiene la unidad Escaña, que compramos hace unos meses atrás que llegó, y ahora con este camión le estamos pudiendo dar al bombero que va al incendio, no solamente la seguridad en el transporte, sino los beneficios que tiene con respecto a ergonometría, habrá de estar los materiales dispuestos en las bauleras y demás. Buenísimo, entonces, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos, a la unidad 45 de nuestra ciudad, por la adquisición de este nuevo móvil. Y ahí va a haber otra sorpresa dentro de pronto, todavía no está cerrado la operación, pero bueno, entre poco vamos a tener una nueva noticia para darle, muy grata también, y una nueva unidad. ¿Una unidad nueva será? Estamos en eso, se están cerrando algunas negociaciones. Sí, 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 por suerte están trabajando mucho. Lo que no es la parte del jefe, que es quien tiene contacto directo con la comisión directiva y están cerrando ya algunas cuestiones administrativas para poder concretar esta compra, que pronto la vamos a dar a conocer. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Te dejamos con ahí que te están reclamando. Sí, no, no, está terrible, me bajé de la camioneta porque está terrible, pero bueno. Gracias por llamarnos, un beso grande. Gracias, Mario. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces en comunicación telefónica con Gabriel Fontanari, que es sargento y pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y nos contaba acerca de cómo prevenir y cómo nos damos cuenta del monóxido de carbono que nos intoxica en nuestro hogar. Así que cuando tengamos la posibilidad, hay que ventilar un poquito, hay que fijarnos si tenemos bien instalado el calefactor, cómo es la llama. También de la estufa a querosén. Debemos encenderla en otro lado, que no sea el ambiente donde la vamos a utilizar para que no quede ese olor que puede llegar. El gas natural, como decía él, no tiene olor. No nos damos cuenta. Nos agarra una descompostura, dolor de estómago, dolor de cabeza y no sabemos por qué es y es justamente por esto. Y bueno, felicitar nuevamente a los bomberos por la adquisición de este nuevo móvil y además fue primicia de tu radio en este sábado 30 de junio que los bomberos voluntarios van a adquirir o están en tratativas para adquirir una nueva unidad. Le agradecemos nuevamente a Gabriel Fontanari por atendernos y nosotros vamos a continuar con Mañanas de Sábado. Vamos a seguir con música. Llega Cacho Castaña para decorar este momento musical. Cacho Castaña con La Reina de la Bailanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!